Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a todos al cuarto, cuarto capítulo, al cuarto capítulo de el final de una ruta improbable y también el quinto de ñapa. En este el capítulo 4, que se llama mi novia, me apuntó con un arma, ¿significa que puedo aceptar comida gratis? Anon miró con gran incomodidad a la chica delante suyo, ya habían pasado algunos minutos desde que entraron a la cafetería, aunque el humano se rehusó a entrar al lugar en un principio. No sabía, no había opción cuando esa parasaurio, Roja lo miraba con disgusto, cada vez que buscaba una excusa, una excusa para irse. Cielos, esta maldita loca ya me tiene harto. Hasta ahora, ella no había dicho nada, su expresión de tener un día de mierda daba claro que no le gustaba estar en esa situación tampoco, no habían intercambiado palabra alguna, simplemente ambos se habían quedado en silencio. El calvo podía soportar esas situaciones sin problema, siempre había tratado con engreídos idiotas toda su vida. Así que quedarse sin decir una sola palabra no era algo que no hubiera hecho antes, más sin embargo, el sentir la mirada de mierda de la rubia no era tan incómodo como parecía en un inicio. Nada comparado con Trish, en todo caso, pero se acercaba bastante. ¿Todas las parasaurios son así de irritantes? ¿Puedes dejar de murmurar? Pareces un idiota cuando haces eso. ¿Demonios? Ok, entonces, mía, me llamo mía. La mirada del humano se mantuvo inmóvil por unos momentos, realmente no planeaba preguntar cómo se llamaba la chica, le importaba poco realmente cómo, cómo se llamaba. Solamente estaba a punto de preguntar, ¿qué estaban haciendo en ese lugar? Supongo que no hay nada que hacer, solo hay que seguirle el juego. Está bien, entonces, ¿mía? Vaya nombre, quiero decir, ¿qué es lo que hacemos aquí? Antes que el humano pudiera decir otra palabra, un golpe se escuchó en la mesa donde estaban sentados. La chica había golpeado con su cola por debajo de la mesa, como si esperara... Como si esperara otra respuesta. Tu nombre. El calvo levantó una ceja ante esto. Realmente no esperaría que ella quisiera saber cómo se llamaba. Muy probablemente. Era porque es difícil comunicarse sin saber el nombre de la persona enfrente tuyo. En circunstancias normales, le importaría una mierda a las exigencias de esa loca, pero que lo estuviera mirando como si quisiera arrancarle la cabeza. Era suficiente como para persuadirlo de, al menos, decirle su nombre. Ah, Anon, me llamo Anon. Qué nombre tan estúpido para un humano. Una vena en la frente del calvo se formó con rapidez, pero mantuvo algunos segundos la compostura, ya que esto no era nada comparado con las cosas que se había dicho con Trish. Esta chica aún era una novata en el arte de insultar a los humanos. No más que el nombre de Mía para un aparasaurio. Aunque estuvo atento a algún ataque por parte de la rubia, este nunca llegó. ¿Ah? La chica ruda mantuvo una actitud de mierda, pero nada que advirtiera un peligro inminente. Tch, eres un imbécil, ¿lo sabías? Vaya manera de tratar a una dama. Yo sí sé tratar a una dama. Lo haría en este momento. Si es que estuviera aún aquí ahora mismo. Anon soltó la última frase con gran sarcasmo, casi de manera natural, y olvidando que estos no eran sus sitios en internet. Aunque estaba mintiendo sobre saber cómo tratar correctamente a una dama, no se lo iba a decir a la irritante chica, y tampoco iba a dejar que ella lo insultara sin devolver el golpe. Sé que dije que tenías bolas para lo que hiciste en skin row, pero tal vez estoy equivocada. Y puede que solo seas un estúpido. Se... seguramente sea cierto lo que piensas. Después de todo, fue el único que te ayudó. Aún con esa actitud de mierda que tienes, ¿no es así? Jódete, maldito imbécil. Ambos quedaron en silencio una vez más. Aunque el ambiente era más ligero que antes, aún eran dos extraños que solo estaban sentados en la mesa de esa vieja cafetería. Ok. Mía. ¿Al menos puedes decirme para qué venimos aquí? ¿Qué? ¿Qué no es obvio? Venimos a comer algo. Por más extraño que pareciera, el humano se sintió como un idiota al escuchar lo obvio. Pero por un pequeño inconveniente llegó a sus pensamientos. No tenía dinero... Para pagar... Por comida. ¡Oh! ¡Ya veo! Yo no... Tengo mi cartera conmigo. ¡Eso ya lo sé! ¡Estuviste murmurando como un imbécil afuera! Antes que alguno de los dos pudiera decir otra cosa, una persona se puso al lado de ellos. El rostro de la empleada tenía una mirada al vacío y una actitud desinteresada, dejando en claro que despreciaba su trabajo. La dinosaurio de edad adulta vestía un traje de mesera de los años 50, lo que probablemente se hubiera visto bien en esos años de juventud, y ayudaría a remarcar la belleza pasada de la mujer. Ahora solo eran un mal disfraz para la vieja empleada, que mascaba chicles sin interés por las personas delante de ella. ¿Qué van a ordenar? La voz cansada de la mujer mostró que solo estaba ahí por su trabajo y nada más. También su voz se notaba las ganas de irse y evitar interactuar con los jóvenes. Waffles con tocina a un lado, una ensalada de frutas y café negro. También dile a Johnny que le voy a partir las piernas y le intenta escupir de nuevo a mi comida. Ok, entendido. No escupir o le rompes las piernas. Qué encantadora eres. ¿Y para el humano? Yo no tengo dinero, así que... Solo traele la misma jodida orden. Entiendo. ¿Dos desayunos completos? Para la... Adorable pareja de tórtolos. La mujer se fue del sitio con la orden en mano, dejando levemente sorprendido a ambos adolescentes, aunque esa confusión era más que palabras de la mujer. El humano solo suspiró al imaginar que esas palabras solo haría enfadar a la irritante chica. La parasaurio roja solo levantó una ceja, pero no dijo nada al respecto. Mía, no tienes que comprarme nada como agradecimiento. Mía, no lo hago para agradecerte. Tu ayuda de antes no me importó una mierda. Simplemente lo hago para joder a ese sujeto. La chica no tardó en señalar la ventana. Ahí se encontraba el mismo sujeto con el cual la chica estaba conversando tiempo atrás. El tipo se encontraba en el otro lado de la calle. A pesar de que parecía estar revisando el vehículo, las miradas constantes que le lanzaba a la pareja, dejaban en claro que los andaba vigilando. Supongo que es justo, Mía. Si tuviera dinero lo usaría para joder a las personas. Pero, ¿por qué? Ese tipo me mira como si quisiera matarme. Le dije al imbécil que eres mi novio. Le dije al imbécil que eres mi novio. 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 Anon en primer momento tuvo el impulso de levantarse e irse lo más pronto posible. No necesitaba más problemas con extraños ese día. Pero la tensión de un desayuno completo era demasiado grande. Así que optó por quedarse sentado. Ni se te ocurra levantarte, calvito. No. No iba a ser eso, Mía. ¿Me crees una idiota? ¿Tengo que ser sincero? Solo siéntate y espera que traigan las jodidas órdenes. A pesar de que las palabras de la chica remarcaban que no quería hablar más, el quedarse en silencio no parecía ayudar en ese punto. No cuando la chica parecía de verdad molesta por la situación. ¿Por qué le dijiste que yo era tu novio? Se ve claramente que eso te molesta. ¿No puedes simplemente quedarte callado? ¿Por qué le dijiste que te quedes callado el resto de la puta comida? El calvo vio como la mujer simplemente pareció cerrar los ojos un momento, tal vez organizando los pensamientos que tenía en su mente. Aunque eso era mejor que quedarse callado, ya que al menos podría saber en qué cosas lo estaba metiendo esa chica. El idiota trabaja para el negocio de mi padre, así que cada vez que vengo a este maldito lugar, está intentando que salga con su hijo. El muy imbécil está intentando juntarnos desde que se enteró que vamos a las mismas clases. Bueno, si me permites opinar, mía, eso no parece un problema muy grande. ¿Por qué no simplemente mandarlo a la mierda y decirle que no quieres nada con su hijo? Vaya, el capitán obviedad dándome respuestas que todo el mundo ya conoce. Pensé que en este punto ya estarías deduciendo que hay más cosas en medio de todo esto. La verdad, es que ya suponía eso. Sí, pero debe estar desesperado si quiere juntar a su hijo con alguien como tú. Anon terminó de hablar, y aunque una vena prominente estaba en la frente de mía, ella no optó por soltar un comentario agresivo. Simplemente soltó un seño fruncido, ya que en cierta manera el humano estaba en lo cierto. Sí, el hijo de puta está desesperado por evitar que mi padre le corte las bolas. Mía, eso no suena muy bien que digamos. ¿Qué hizo el pobre diablo? ¿Pobre? El muy idiota ha estado robando material y partes de vehículo de los clientes. Se ha estado saliendo con la suya durante meses, y volviéndose rico a costa de nuestro esfuerzo. Yo lo descubrí, y el muy imbécil intentó callarme presentando... ...prestandome los autos de los clientes. Bastante estúpido en realidad. Siento que no me has contado todo el asunto. Eres más listo de lo que aparentas, Calvito. Usualmente me importaría una mierda el negocio de mi padre. La culpa sería de ese perdedor por intentar comprarme, pero me di cuenta de que no solo eran el robo de piezas. Está usando el negocio para sus negocios más turbios. ¿Ya veo drogas? No sería muy fácil de resolver, y no quiere saber el resto, Calvito. Ok. Entonces... ¿Qué tiene que ver lo de su hijo? El bastardo tiene esperanzas que yo me ponga de su lado, al menos hasta que pueda deshacerse de las pruebas de sus negocios sucios. Lo que no sabe es que mi padre lo sabe desde hace mucho tiempo, y solo estaba esperando el día para exponer todas sus acciones. En cuanto a su hijo... Es solo otro de esos imbéciles snuff, que se cree mejor que los demás por sus modales, así como gustos de arte y fotografía. No sabe nada del asunto de su padre, pero eso no quita que sea un imbécil, que trata de usarme para sus fines. Supongo que ya entiendo un poco la situación, mía. Ya me preguntaba por qué me daba esa mirada asesina solo por estar aquí sentado contigo. Anon no se equivocaba. No muy lejos de la ventana estaba el empleado, que ya había dejado de fingir, que revisaba el automóvil. Ahora solo estaba rojo de ira y mirando con deseos de muerte al humano. Lo que más le molesta es que eres un humano. Eso no me sorprende. Ya estoy acostumbrado a eso. También está furioso porque me estoy llevando mejor contigo, y siendo más amable que con el idiota de su hijo. Las últimas palabras sorprendieron al calvo. Ya que hasta el momento, solo había recibido una actitud muy hostil, de la chica. Eso sin contar todas esas veces que ha recibido esa furia y miradas de querer matarlo. ¿Amable? ¡Joder! No quiero saber cómo eres cuando estás... ¡Furiosa! Pues lo vas a descubrir si sigues murmurando. Vaya. ¿Y eso que estás siendo amable? No tientes a tu suerte. Estoy llegando a mi límite. ¡Maldito calvito de mierda! Está bien. Está bien. Ya intentaré no seguir murmurando. Pero entonces... ¿Por qué estabas en SkinRue? Un gruñido salió de la rubia ante esa pregunta. Su puño dio un golpe en la mesa de la cafetería. Pero a pesar de que fue un fuerte estruendo, nadie parecía sorprendido. Como si estuvieran acostumbrados a que esta chica hiciera esas cosas en este lugar. El hijo de puta me dio piezas para intentar hacer arrancar esa chatarra. No me di cuenta que estaban defectuosas. El carro iba a fallar en cualquier momento. Presiento que ese idiota necesita tiempo para vender su mercancía y ya estaba al tanto que el auto no duraría mucho en marcha. ¿Tú... ¿Reparas móviles? ¿Automóviles? Es... Un pasatiempo. Me gustan los autos. Las palabras de la chica se detuvieron de golpe. Por un momento, se dejó llevar y había dicho algo muy personal. Aún extraño. Estaba a punto de protestar y amenazar de muerte al humano. Como debe ser. Solo se detuvo al ver que eso no causó ningún impacto en el calvo. Aunque eso no le impidió al final... Al final lanzar una advertencia. Te juro que si dices algo de esto... Sí, ya... Ya sé. Vas a matarme. O lo que sea. Aunque pienso que no tiene nada de malo que te guste algo así. Vete a la mierda, Calvito. No necesito tu aprobación. Lo mismo digo, mía. No es que me importes realmente. Entonces... ¿Por qué no llamaste a una grúa? Te hubiera costado menos problemas y podrías haberlo hecho pagar por los costos del servicio. No puedes mantener la boca cerrada unos minutos. Ok. No la llamé porque no tengo licencia. No tengo la edad para conducir. Ah... Pues qué tan joven eres. El silencio. Oh, el silencio. Se sobrepuso al sitio. Luego una mirada incómoda salió de la plaza aureo roja. Eso no trajo buenos presentimientos a Anon. El humano simplemente no esperó a que esta chica admitiera que no tenía la edad para conducir. Ya que la mayoría saca el permiso cuando ingresaban a la preparatoria. Y ella no parecía ser tan joven. Tengo... Casi 16. ¿Casi 16? ¿Entonces tienes 15 años? ¿Y aún así dijiste que yo era tu novio? ¿Hay algún problema con eso, calvito de mierda? Ok, me largo. En ese momento, las alarmas empezaron a sonar fuertemente en la cabeza de Anon. Sabía que dejarse llevar con esa chica era muy mala idea. Una cosa era que ella estaba inmiscuida en descubrir a un posible estafador, traficante de drogas y pos... ...sibles cosas turbias. Al menos eso podía soportarlo. Era de lo más normal del mundo. Pero era una sentencia de muerte que todos creyeran que de alguna manera estaba saliendo con una niña. El humano podía con la idea de recibir una paliza. Incluso un balazo por jugar al héroe. Pero estaba seguro que iría a prisión si alguien se enteraba de esto. Definitivamente no soy fan de Dino Cuties. Sin embargo, antes de que pudiera levantarse y huir del lugar, la mesera se hizo presente con una bandeja de varios platillos en mano. Sus órdenes están listas. Llamen si se les ofrece algo más. Aunque pareciera que no lo hicieran. La apática mujer dejó los alimentos y se fue con una mirada de desinterés total. Eso dejó a Anon levantado a medio paso de dejar el lugar. Pero el olor de la comida lo hizo sentarse nuevamente. ¿No ibas a irte ya? De repente mi edad ya no es un problema. ¿O es que solo eres un muerto de hambre y no puedes resistirte a una buena comida? Ok, lo siento. Tienes razón en todo. En especial que soy un muerto de hambre. También lo siento por intentar escapar. No pensé que fueras alguien así de... ¿Joven? Vete a la mierda. No soy una jodida niña que no conoce el mundo. Pues la verdad no pensé eso. Bueno, sí lo pensé por unos instantes. Ya que era raro ver a alguien causando escándalo en Skin Row, pero la verdad es que pensé que eras todo menos una niña. Digo, eres bastante imponente y ruda. Realmente tenías esa apariencia amenazante. Parecí que podías cuidarte sola. A pesar de tu actitud de mierda. Y solo faltó ver cómo aguantaste esa paliza que te dieron esos bastardos. No solo eso, también estoy seguro que le jodiste la mandíbula a uno de esos idiotas con esa paliza. Fue simplemente asombroso y aterrador. También conduces como un demonio de la velocidad por la jodida ciudad. No me voy a descubrir por pensar que eras todo menos una jodida menor de edad. Por unos momentos la parasaurio roja no dijo nada. Era como si nunca hubiera escuchado esas palabras por parte de alguna persona. Momentos después, un son rojo salió. Un son rojo salió de sus mejillas, el cual desapareció igual de rápido que se manifestó. Jódete, calvito. Ahora cómete esa mierda. No pienso pagar para que solamente lo tiren a la basura. Momentos después, ambos comenzaron a devorar el almuerzo. No hubo palabras de por medio. Cada uno se concentró en devorar sus respectivas porciones de comida. Solamente el sonido de dos personas hambrientas se escuchó en la mesa solitaria. Hey, calvito. Mira por la ventana. El show está a punto de empezar. Anon miró por la ventana para ver al parasaurio macho siendo rodeado por algunas personas. Un grupo de masivos dinosaurios rodearon al empleado que miraba con deseos de muerte al calvo. El grupo de gente no parecía estar relacionado con alguna gente de la ley, pero eso no les impidió ponerle una bolsa de lona en la cabeza y subirlo a rastras a una camioneta con los vidrios polarizados. Esos no son policías. Momento, ¿acaso me usaste para que no se fuera a otro lugar? Eres muy lento, calvito. Creí que ya lo habías descifrado. Papá dijo que debía entretenerlo lo suficiente para confirmar sus actos ilícitos con las cámaras de seguridad. Luego sus amigos podían tratar adecuadamente el problema. Y qué mejor que usar su odio por los humanos así como hacerlo pensar que su hijo perdió toda oportunidad conmigo. Mia ¿debería preocuparme de esas personas? No son unos amigos de mi padre. Lo van a persuadir de devolver todo lo que el bastardo se llevó mientras no metas tus narices en asuntos que no son tuyos estás fuera de peligro. Ok supongo que eso resuelve el problema de ese tipo y su hijo. Ellos no tocarán a su familia es una de sus reglas así que aún tendré que tratar con ese engreído snuff como si fuera efecto de algo inaudito el ambiente pronto tomó un mejor estado ya no estaba esa tensión de antes pero por alguna razón la chica sonreía mientras veía la escena delante de ella era muy extraño el verla tan calmada mientras un sujeto era secuestrado enfrente de donde ellos estaban almorzando esta mía está feliz por el sufrimiento de otros eso es raro aunque es más extraño que nadie en este lugar parezca importarle lo que esté sucediendo afuera vamos sin importarle más el asunto se dejó llevar por el restante de la comida que no era del todo mala cuando esta chica agresiva estaba de mejor humor podía considerarse un ambiente agradable al menos había obtenido un almuerzo de calidad y solo tuvo que aguantar casi ser atacado por una violenta parasaurio al menos ella no tiene tantas intenciones ocultas como Naomi al pasar los minutos los dos terminaron toda la comida el cual los dejó bastante satisfechos pero al pasar los minutos el silencio se volvió incómodo nuevamente el breve momento de paz se terminó al igual que la primera comida decente del humano en días bueno mía supongo que eso es todo sí el ya el imbécil ya tiene lo que merece ahora tú eres nuevamente un idiota que conocí en las calles y que alimenté por pura lástima tienes razón solo soy un idiota que ayudó a alguien que no lo necesitaba aunque no negaré que todo esto fue interesante gracias por el almuerzo mía Anon procedió a levantarse pero la cola de la chica se aferró a su pantorrilla con fuerza dame tu teléfono eso no no me jodas mía mi teléfono no vale tanto como este desayuno puedo darte otra cosa a cambio puedes dejar de comportarte como un idiota solo un segundo solo haz lo que digo con eso el humano tomó su celular y se lo entregó a la chica sus manos inmediatamente empezaron a presionar el dispositivo luego procedió a aventarse aventárselo al calvo por su parte Anon tuvo un poco de problemas al atrapar su teléfono casi atrapar su teléfono que casi se cae del piso te puse mi número y eso debería importarme porque mándame un mensaje luego calvito si no lo haces solo recuerda que sé donde vives sin darle más tiempo al asunto sin darle más tiempo al asunto Anon caminó a la salida sin siquiera ver a la chica solo quería estar afuera del alcance de esta problemática parasaurio por su parte Mia solo vio por la ventana como el humano desaparecía por una de las calles del lugar pero antes que pudiera hacer algo una persona se sentó en el lugar donde el calvo estaba con anterioridad hola hija hola papá todo salió mejor de lo esperado a pesar del pequeño retraso que tuvieron mis amigos también vi que te las arreglaste para que el idiota no sospechara nada si ¿qué le sucederá a ese sujeto? ah nuestro amigo tendrá que devolver todo lo que se robó eso si no quiere dormir con los peces ya veo ¿eres algún tipo de mafioso o algo así papá? esas cosas no se preguntan mi niña en todo caso ¿quién era tu amigo? solo era un idiota que acabo de conocer a mi me pareció más que eso en fin ¿te molesto de alguna manera ese humano? no la verdad espero no espero volverlo a ver pronto no creo que eso le gusta a tu madre pero ya son decisiones tuyas pero ahora debemos debemos irnos tenemos asuntos pendientes ah si ya recuerda la salida familiar para intentar animar a la reina nerd ¿aún sigue llorando como ballena moribunda? mía que te he dicho de llamar así a tu hermana ella está muy triste desde que salió del instituto tu madre y yo pensamos que un viaje familiar puede hacerla sentir mejor así que no quiero que la molestes al menos hasta que ella entre a la universidad ok lo intentaré con eso padre e hija salieron del sitio y subieron a un vehículo deportivo cercano el parasaurio macho de tono naranja comenzó a arrancar el coche sin esperarlo la chica sintió vibrar su celular no tardó mucho antes que viera que era un mensaje del humano calvo que conoció hasta hace poco mía este es mi número te pido no mandes mensajes solo para joderme ella solo una ligera sonrisa después pasó a registrar el número del humano aunque en primer momento estuvo tentada fuertemente a registrarlo como calvito sus dedos se movieron solos para poner el nombre de Anon ok calvito estaremos en contacto y más te vale no bloquearme o la pasarás realmente mal ah si una cosa más mi niña que es eso que estabas en skin row y que te dieron una paliza debo encargarme ahora de esos que lastimaron a mi pequeña y más importante por qué no me dijiste que ese humano es tu novio mierda con eso la chica maldijo al calvo por estar de hablador ella prometió mentalmente que arreglaría cuentas la próxima vez que lo viera a pesar de que seguirían unas semanas realmente aburridas junto a su familia para intentar animarla a la perdedora de su hermana al menos tenía algo que pensar antes de su regreso y ver de nuevo al humano lugar otro lado de la ciudad muchas horas después Anon continuó su camino dio un suspiro antes de guardar su celular para ubicarse a donde lo habían llevado sus pasos después de horas de caminar no es que fuera paranoico pero el regresar a skin row no era una opción por el momento al menos hasta cerciorarse que nadie le iba a cortar el cuello mientras dormía así que era comprensible que quisiera alejarse nuevamente de su propio departamento espero que ayudar a esta chica llamada mía no me cause problemas realmente no quiero tratar con ella y su posible conexión con cosas turbias no sé para qué ella quería mi número de teléfono pero en fin solo le mandé el mensaje para que ella no aparezca enfrente de mi edificio con esos matones ¿será acaso que hice una nueva amiga? con ese último pensamiento Anon continuó su camino por las calles de la ciudad si bien no había tanta gente como para buscar la necesidad de estar solo algo dentro suyo lo motivó a buscar un lugar aislado para centrar sus pensamientos el humano no supo cuánto tiempo estuvo caminando simplemente tomó un rumbo contrario a su casa aunque en ese punto aún no podía decir que estaba perdido las calles hace mucho tiempo que dejaron de ser las familiares zonas de mala muerte de Skynroe y sus alrededores una de las peculiaridades de volcadera era que tenía las aceras para que la gente caminara libremente muchas otras ciudades y pueblos no contaban con eso simplemente el caminar era visto en personas raras, pobres o en estado de calle Anon podría decir que en ese punto sería encasillado en todas esas opciones pero incluso en su antigua ciudad había preferido caminar a cualquier lado que tomara algún transporte incluso él pudo haber sacado su propia licencia de conducir pero su padre solo tenía una vieja van que pudo haberse destartalado al primer intento de arrancar así que caminar fue el único medio que Anon usó para llegar de un lugar a otro no lo aborrecía menos cuando le daba el tiempo para pensar que para pensar y relajarse un poco aunque en esos momentos el caminar sin rumbo le hacía cuestionarse muchas cosas no pensamiento sobre Funky en esa ocasión al menos eso era un milagro en todo caso nada de eso ahora el caminar sin rumbo y encontrarse sin hogar por ayudar a una molesta parasaurio le hacía pensar en el futuro por más ilógico que se escuchara el no tener lugar donde quedarse le indicaba que de algún modo esto pudiera ser su realidad en poco tiempo claro no es como si hubiera una opción real pronto se vencería su tiempo en su departamento actual tenía que pensar al menos en donde ir a donde ir incluso pensar si había algún sentido en seguir en Skinrow él estaba convencido que ahora ya no había posibilidades de entrar a una universidad se supondría que estudiaría algo algo relacionado con el manejo de sonidos por funk ella metió esa idea en su mente en primer lugar pero ahora ahora ya no sabía qué pensar el ejército era su única opción real tal vez unos años en ese lugar le ayudarían a encontrarse en rumbo mejor incluso a hacer su futuro ahí mismo una vida de servicio y prestaciones del gobierno pero si no era aceptado o no tenía la capacidad eso le da un poco de miedo ese fue un nuevo pensamiento que se aferró en su mente en los últimos días el temor que si las dos únicas opciones en su vida no eran siquiera viables ¿qué rayos pasaría con él? ¿se volvería un vagabundo? ¿tendría que volverse un trabajador común en esta ciudad? ¿sequiera valía la pena tener un futuro de envolcadera? el humano había tenido las mejores experiencias en este lugar mejores momentos que lo que tuvo en su anterior ciudad instituto o incluso con su propia familia pero no podía aferrarse a estos recuerdos cuando necesitaba formar su futuro pronto menos cuando los demás las demás personas en su vida también estaban en proceso de formar sus propios caminos por lo que tenía conocimiento tanto Estela Rosa Reed e incluso Trish irían a la universidad local tenía los medios para mantenerse y completar sus estudios él tenía una beca pero ahora era insostenible esa idea no quería endeudarse menos depender de alguien más llevar una vida de mierda junto a una deuda universitaria de Naomi no tenía una jodida idea menos cuando en los últimos días en el instituto ella estuvo reclamándole que su novio se fue de la escuela por su culpa probablemente ella estaría en alguna universidad prestigiosa de su nivel económico e inteligencia pero en lo personal no le importaba su vida y puede asegurar que ese sentimiento es mutuo de Nasser un misterio total seguramente no lo volvería a ver en su vida tal como lo sería con Funk si bien Anon no quería olvidar a su novia las circunstancias no eran las óptimas menos cuando a cada día algo le recordaba que ese hermoso sueño del que vivió en el instituto se acabó y ahora tenía que afrontar la vida la vida adulta lejos de la única chica que tenía en su corazón que irónico antes yo quería una vida solitaria sin personas que jodieran mi vida y ahora me pregunta ¿qué voy a hacer? cuando ya no vea a mis amigos y a mi novia nunca más al menos creo que ya no soy una persona de mierda como cuando llegué al instituto con esos pensamientos Anon vio que su camino lo había llevado al parque de volcadera el mismo donde tuvo su primera salida con Funk para buscar un lugar donde la banda pudiera tocar a pesar de que este sitio trajera buenos y malos recuerdos era el único lugar donde no se sentía como una mierda como si fuera cosa del destino sus pasos lo llevaron a la misma mesa donde descubrió los planes del aparasaurio aún podía recordar ese gesto inocente antes de ser descubierta como internamente tuvo el pensamiento de mandar a la mierda todo de sentirse usado en contra de su voluntad solo podía pensar una cosa al respecto a los planes en general y en general a la presidenta del consejo vete la mierda Naomi y gracias gracias por la mejor experiencia de mi vida una sonrisa salió de su rostro no tenía un desprecio total por la chica rubia ciertamente la presidenta no era de su aprecio preferiría mil veces una patada en las bolas que escuchar alguna de sus pláticas no la odiaba tanto como Trish en especial porque la triga reveló que reveló sus más oscuros secretos pero eso no evitaba que pensara que Naomi fuera una perra egoísta pero ahora que de alguna manera todo había acabado no podía odiarla tanto como pensaría en primer momento creo que me hubiera gustado al menos arreglar las cosas con Naomi Anon pensó sin sentirse culpable probablemente no la vería el resto de su vida es triste pensar que la presidenta egoísta hizo más en su vida que sus profesores en otra escuela sus padres ausentes o el mismo en todos esos años de soledad sin darle más prioridad al asunto se quedó sentado en la banca de ese parque viendo a todas las personas caminando por el lugar la tarde pasa rápidamente siendo el único momento de paz en la vida que tiene hasta el momento no pasa mucho tiempo antes que incluso el caluroso clima de volcadera se convierta en una suave brisa la costa trae sus suaves vientos que atraviesan la ciudad hasta ese momento Anon no puede evitar pensar que desde que llegó a esta ciudad nunca se ha detenido a relajarse rondar por las calles ver un atardecer incluso el anochecer que se apodera del cielo iluminado se da cuenta que es algo tarde al ver que las farolas se van iluminando por una una por una las personas disminuyen pero aún así hay actividad lo suficiente como para no sentirse totalmente olvidado en el parque pero si es mi skinny favorito hace tiempo que no te veo el humano escucha una voz al lado suyo el tono de esa persona es alegre incluso si ha usado skinny no tiene ningún propósito de insultar antes que pueda darse la vuelta el aroma de hot dog llega a su nariz pronto puede ver a una dinosaurio de color amarillo y sombrero de chef viéndolo con asombro que haces aquí niño y porque pareces tan desanimado estoy disfrutando la noche eso puedo verlo niño pero ya en serio pareces bastante decaído de verdad la verdad pensé que estaba bastante normal no creí que me viera de esa manera ya veo pero no es bueno pasarla solo la noche es muy joven porque no invitas a la amiga que iba a saber cuando nos conocimos por primera vez podrían tener una cita romántica a pesar de que las palabras de la vendedora son bien intencionadas puede notar el cambio en el rostro del humano la actitud alegre no decae en la chica y se apoya en su puesto de hot dogs para escuchar al humano yo creo que no la veré nunca más entiendo las cosas no resultaron como pensabas eh lamento mucho que ya no aceptara tus sentimientos disculpa si te traje malos recuerdos no no es eso de hecho si lo hizo todo salió mejor de lo esperado entonces ¿por qué estás tan triste? ¿se pelearon o algo así? ella se fue de la ciudad es complicado todo en esta vida es complicado niño usualmente no sabemos dónde nos lleva pero esa es la parte de crecer sí supongo que sí un momento ¿por qué estoy hablando con esta mujer? el humano no puede evitar pensar que se soltó muy rápido con esta vendedora era prácticamente una extraña que vio una vez en su vida cualquier persona estaría loca por hablar de sus problemas con alguien que no conoce pero hablar en esos momentos es algo que le aligera ese peso en sus hombros no es que muchos le pregunten cómo se siente de hecho es bastante solitario el saber que tienes un problema y no puedes hablar con nadie de ello no tienes que contarme tus problemas si no quieres niño la verdad no quiero solo vine aquí a despejar mi mente ¿y tú qué haces aquí? ¿no es muy tarde para vender hot dogs? es comprensible niño no es necesario hablar cuando no se quiere aunque siempre estoy dispuesta a escuchar los problemas de los demás es algo que viene con esto de vender hot dogs en cuanto ¿por qué estoy aquí? usualmente las noches son buen momento para vender a las parejas pero el día de hoy no hay mucha venta así que estaba en camino por irme a mi casa no me imagino quienes comprarían algo tan tarde sin ofender pero no siento que los hot dogs sean algo que puedas disfrutar a estas horas te sorprenderías no es el negocio más glamoroso pero es algo que disfruta hacer pero bueno te aconsejo que no te quedes tan tarde ahora no hay tanto problema pero después de ciertas horas salen muchas personas raras el silencio se hace presente lo cual hace que la vendedora levante una ceja ante la actitud del humano no tengo donde regresar hoy larga historia que no quiero contar lo que es ser joven y meterse en problemas ¿tienes algún plan de dónde quedarte? ¿al menos algo de dinero para ir a un hotel? la verdad no pensaba en pedirle ayuda a unos amigos pero no quiero abusar de su hospitalidad como lo mucho que me han ayudado hasta ahora ok comprendo ¿qué tal si te quedas en mi departamento? ¿qué tal si te quedas en mi departamento? departamento ento ento anón parpadea unos segundos ante las palabras de la vendedora ambulante luego voltea a verla y ve que tiene la misma sonrisa que cuando se encontraron ¿disculpa? lo que escuchaste niño ¿qué clase de persona yo sería si dejara que dormiras en las calles? pero somos prácticamente extraños ¿no sería peligroso? una sonrisa pícara sale de la vendedora esto incomoda al calvo unos momentos le cuesta trabajo comprender por qué esta persona se ofrece ayudarlo tan repentinamente créeme chico sé reconocer cuando alguien necesita ayuda y cuando alguien solo es un patán que busca una oportunidad mis ojos no me engañan sé que no hay peligro con dejarte pasar la noche bajo mi techo qué dices te animas o prefieres pasar la noche en una banca del parque supongo no tengo mejor opción perfecto todo arreglado salgamos de aquí por cierto soy Tracy soy Anon mi hogar está algo lejos si me ayudaras a empujar el carrito incluso puedo darte algo de comida sin costo ok creo que puedo hacerlo la comida no suena para nada mal mientras que no sea puro hot dog ah claro no es nada de eso ambos salen del parque en el trayecto conversan de temas variados todos ellos llevados por Tracy y algunas de sus anécdotas del parque Anon por su parte ignora la plática solo asiente levemente esperando que no esté tomando una decisión equivocada por ahora por ahora su vida lo ha llevado a aceptar a empujar un carrito de hot dogs y quedarse en el hogar de una desconocida no hay alarmas en su mente por el momento después de todo que puede salir mal seguimos con el capítulo 5 del final de una ruta improbable y este se llama mi novia me apuntó con un arma significa que puedo comer el hot dog de medianoche vamos chico ves que no estaba tan lejos mi casa me estás jodiendo verdad la voz entrecortada de Anon se escuchó en medio de la solitaria calle si esta calle fuera Skin Road no dudaría en continuar su paso sin importar el cansancio sin embargo estaba muy lejos de ser su calle de mala muerte irónicamente estaba lo más alejado a ese lugar en particular ahora se encontraban en una zona cercana a las playas de volcadera el lugar no se sentía fuera de lo común incluso podría decirse que era agradable a la vista ya que al estar cerca de los terrenos turísticos estaba lleno de coloridas casas y comercios llamativos pero en cada paso podía notarse lo simple y malgastada que estaba la zona probablemente por causas del ambiente del océano cercano junto a un pésimo servicio gubernamental para arreglar las calles en todo caso era una zona de un aspecto rústico y local un lugar en el que cualquiera desearía pasar una tarde caminando para Anon para Anon eso era el infierno de alguna manera se las arregló para caminar desde el parque hasta las orillas de la ciudad el tiempo de caminata ahora excedía más de las dos horas y no estaba exagerando cuando el mismo se comparaba con una yegua de carga ya que en este punto sus pies lo estaban matando así como su jadeo al sentir su boca reseca por falta de agua Tracy ¿aún nos falta mucho? pues estamos realmente cerca el humano solo dio un gruñón en respuesta por momentos pensó en reclamar a la vendedora pero estaba más concentrado en sostenerse en el carrito de los hot dogs para no desfallecer por el cansancio la dinosauria no tardó en notar eso solo soltando una suave risa al ver al chico esforzarse demasiado aunque podemos parar si necesitas descansar un poco ¿qué opinas Anon? no es mejor continuar solo que no me imaginé que vivieras al otro lado de la ciudad oh Anon me parece que estás exagerando el humano no pudo evitar cerrar sus ojos ante las palabras de Tracy fueron dos malditas horas de caminata es muy alejado solo para solo vender unos hot dogs ¿haces esto todos los días? la chica no se vio afectada por los reclamos del calvo de hecho estaba sorprendida ya que muy pocas veces alguien aguantaba tanto tiempo ayudándola empujando el carrito de los hot dogs no siempre son lugares cercanos como el parque a veces tengo que caminar a otros sitios más lejanos ya que ahí se venden mejor mis productos un escalofrío salió del calvo ya que podía recordar que cuando vio por primera vez a esta chica estaba cerca de donde vivía Frank y eso era mucho más lejano que el parque debe ser agotador pero ¿por qué ir tan lejos para vender perritos calientes? veo que tienes la costa bastante cerca me imagino que puedes ir a uno de estos lugares y no caminar tanto larga historia chico la vida a veces nos obliga a ir mucho más allá para encontrar nuestras rutas nuestras rutas nuevas rutas además en la zona adinerada puedo subirle el precio a mis hot dogs y nadie protesta por ella si bien Tracy solo soltó un gesto torpe y una sonrisa inconsciente parecía que estaba ocultando los verdaderos motivos el chico simplemente no opinó ante eso ya que meterse en la vida de esa mujer podría hacerle perder el lugar para pasar la noche que había conseguido y vaya que no quería caminar de regreso al parque o dormir en las calles los pasos lo continuaron llevaron llevando a unas cuadras de la orilla del mar el aire se filtraba trayendo consigo esos aires calurosos y salados del océano cosa que solo hacía sentir más incómodo a Anon ya que su ropa que no era precisamente hecha para ese tipo de climas estaba en riesgo pronto una sonrisa salió de Tracy ya que a lo lejos se podía ver el edificio departamental donde ella vivía el edificio no era nada del otro mundo solo uno más de los cientos de edificios de la zona que mostraba ya sus años de uso la única característica notable era el enorme letrero de enfrente que enfatizaba su uso específico el cual hizo que el humano sintiera que no debía por nada del mundo pisar dentro del sitio edificio edificio de señoritas elizatler Tracy vamos chico no te quedes ahí parado ayúdame a acomodar mi carrito porque me traje esto un edificio de mujeres eres más despistado de lo que pensé pues aquí dormirás esta noche Tracy no me refiero a eso estos lugares tienen la entrada prohibida a los hombres detalles menores tú ignora eso ahora apresúrate y no hagas mucho ruido el humano se tomó unos momentos para apagar sus alarmas terminando por arrastrar el carrito a una de las esquinas protegidas por un enrejado del edificio ahí simplemente la vendedora encadenó al vehículo sacó los consumibles e ingredientes poniéndolos en una bolsa y se los pasó al chico Tracy tomó sus llaves e hizo señas a Anon para no hacer ruido luego esperó unos segundos antes de indicarle al calvo para que se adentrara al edificio junto a ella ahora Anon quiero que guardes mucho silencio las chicas de este lugar pueden ser algo pueden ser muy que Tracy las repentinas palabras de una tercera persona se hicieron presentes tanto Anon como Tracy saltaron de la impresión la nueva voz provenía de las escaleras donde una tricera tops estaba recargada del barandal de madera la chica no parecía nada contenta con lo que estaba viendo hola Trixie linda noche ¿qué haces aquí tan temprano? eso debería preguntártelo a ti te hemos dicho que siempre nos avises cuando vengas de regreso las calles son muy peligrosas para que una chica ande sola de noche aunque por lo visto tú no vienes sola a eso esto no es lo que parece Trixie ¿no lo es Tracy? no puedes simplemente meter a desconocidos al edificio ya te lo hemos repetido muchas veces ¿qué pensaría tu compañera de habitación? o peor aún ¿qué pensaría tu novio? bueno ellos no están aquí la triceratops levantó una ceja ante la respuesta de la vendedora y aunque usualmente evitaría entrar en conflictos con alguna de las chicas del edificio no había opciones cuando esto era un pacto acordado entre las habitantes del lugar para vigilar a Tracy espera es es un humano la chica dijo con bastante incomodidad instintivamente retrocedió un poco al ver la forma en que el calvo la estaba mirando y no era para menos Anon no había dicho una sola palabra desde que entró al edificio no le faltaban las ganas de decirle a Tracy un gran te lo dije pero la repentina aparición de la chica lo dejó sin palabras simplemente la visión de la triceratops lo dejó con la boca abierta la chica tenía piel rosada con un cabello corto y lacio de un tono un poco más intenso que su piel con ojos rosados carmesí su cuerpo fino y delgado hacían juego con su angelical rostro cosa que contrastaba gracias a sus prominentes caderas y pequeño pero generoso busto a diferencia de la triga morada sus rasgos eran un poco distintos a los de una triceratops común con menos cuernos e incluso la punta de su nariz estaba invertida dándole un aspecto distintivo pero lo que más diferenciaba a esta chica era que no tenía un gesto de estar oliendo a mierda solo con ver al humano de hecho tenía un gesto de sorpresa con bastante y con bastante ansiedad cuando cruzaron sus miradas cosa que se pudo notar en su aspecto delicado ya que tanto sus gestos como su forma de mover su delgada figura revelaban muchas cosas de su estado de ánimo y ahora claramente podía notar que esta chica estaba bastante incómoda con su presencia inconscientemente la chica trató de cubrir su cuerpo ya que estaba escasamente vestida con un corto camisón blanco semi-transparente que dejaba muy poco a la imaginación Trixie no me digas que le haces caso a esos viejos cuentos infantiles claramente lo que dicen es mentira ellos son personas igual que nosotros no te secuestran en las noches para llevarte a sus cuevas mis papás y mi prima me dijeron que eran bestias insaciables que se roban a las chicas bonitas oh mi niña solo míralo acaso crees que este chico es una bestia que haría algo así lo traje porque es un amigo que no tiene lugar donde quedarse esta noche las palabras de Tracy no trajeron confianza a la triceratops menos cuando el humano la estaba viendo con la mirada perdida la única verdad es que Anon estaba perdido en la visión de la bonita chica sobre todo en esa ropa semi-transparente así como esas largas y bien cuidadas piernas pero 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 no creo que esa sea buena idea no creo que sea buena idea dejarlo entrar te aseguro que mi amigo no causará problemas nadie tiene que enterarse de esto ok Tracy supongo que no hay no hay no puedo convencerte de llevarlo a otra parte solo no lo dejes salir cuando llegues lleguen las demás chicas si considerale un hecho Tracy la vendedora dio un pulgar en alto poco después la triceratops la triceratops rosada caminó deprisa a su propia a su propia habitación a lo que Tracy solo se dedicó a mover la cabeza en negación ya que esta chica tenía un serio problema de confianza con personas que no fueran dinosaurios ya la había visto con anterioridad tener esa misma ansiedad con escualos y algunas especies híbridas la verdad fue una sorpresa que fuera lo mismo con los humanos así que debía suponer que debía ampliarlo a mamíferos en realidad ah se me olvidaba traten de no hacer ruido he escuchado que a los humanos les gusta gritar cuando bueno ustedes me entienden si gritan en medio de lo que sea que tengan planeado hacer de la tarea que te dejé pasar con un hombre con eso la puerta de la chica se cerró con fuerza dejando a Anon y Tracy con un gesto de confusión solo fue hasta que ambos entendieron la connotación sexual con que lo decía Trixie que el rojo de sus rostros se hizo presente si bien no terminó de hablar Tracy tomó la mano de Anon y arrastró al chico que aún estaba en shock por lo que había sucedido el calvo no esperaba que lo llevaran de esa manera pero eso era mejor que quedar separado como un imbécil por no estar acostumbrado a interactuar con chicas bonitas pasaron unos minutos antes de que pudieran llegar al sexto piso al sexto piso para ese momento el calvo estaba jadeando nuevamente por el cansancio por su parte Tracy parecía como si se tratara de subir unos cuantos escalones nada más oye Tracy ya casi llegamos oh Anon no me digas que ya estás cansado mira que solo falta un piso más un piso más el humano solo alcanzó a suspirar así que con una agonía continuó dando paso tras paso hasta llegar donde la chica lo estaba guiando por curioso que fuera el que ella estuviera tomando su mano era el único conducto con no dejarse caer por las escaleras en derrota ante el cansancio al menos ese día su gran enemigo que eran las escaleras no lo reclamarían como víctima nuevamente ok mira no fue difícil Anon solo deja encontrar mis llaves antes que pudiera darse cuenta la chica soltó su mano y comenzó a buscar en el bolso que traía consigo solo tomó unos instantes antes de sacar un juego de llaves con un pequeño hot dog de adorno si que le gustan los perritos calientes a Tracy claro que si me alegra que lo notara Anon eso fue sarcasmo no porque hablaría de esa manera del trabajo que me gusta realizar ok Tracy si tú lo dices con eso dicho la chica abrió la puerta y entraron al sitio el lugar no era nada del otro mundo en un departamento de tamaño moderado posiblemente dos cuartos de dormir una sala un cuarto de baño y una pequeña cocina abierta que hacía juego con el acogedor que era el reducido sitio pero es más grande que mi casa asimismo el departamento tenía un número decente de muebles una mesa para varias personas y un sofá que parecía haber sido usado para dormir por mucho tiempo también se podía notar bastantes fotos de lo que era una atlética chica tiburón todas mostrando los diferentes momentos de la posible compañera de la vendedora de hot dogs Anon no pudo evitar notar que casi no había nada de fotos de Tracy en el sitio solo había una imagen en una esquina de un mueble donde se mostraba que ella estaba junto a un grupo de amigos posando para un evento en una de las playas de volcadera como era de esperarse en esa foto si podía verse a la vendedora junto a su carrito de hot dogs pero siendo abrazada por un raptor de tono oscuro que la rodeaba con ambos brazos ambos parecían felices lo curioso es que ese mismo raptor estaba junto a la compañera de Tracy incluso en más fotos de la que se esperaría en primer momento llegando a posar de forma íntima lindo sitio eh Ana claro es mejor de lo que esperaba tienes un departamento bastante acogedor de hecho oh vamos ahora me vas a decir que por vender hot dogs yo iba a vivir en un sitio como skin row o algo parecido la ironía claro que no 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 sugerí nunca nada de eso calma chico pero tienes razón no podría vivir en un sitio así fuera por mi roomie y a tu compañera no le molestará que yo esté aquí nah ella está de vacaciones regresará en un par de días si las cosas le van bien así que relájate no le afectará en nada saber que estuviste aquí en una noche pero para estar segura solo no digas nada al respecto si alguna vez la conoces en persona ok aunque me preocupa más que se entere que se entere ese novio tuyo tampoco te preocupes por ese tipo también anda de vacaciones agradecería que no me lo recuerdes por el resto de la noche la voz de Tracy a diferencia fue algo cortante en esa ocasión lo cual sorprendió al humano hasta ahora la vendedora era tan optimista y relajada que no pensó escuchar ese tono salir de su hocico con eso la chica entró en una de las habitaciones del lugar dejando al calvo totalmente solo con sus pensamientos aunque la mente de Anon estaba bastante agotada por los sucesos del día aún estaba atento a cualquier cosa que pusiera en peligro su vida sería tonto pensar que la vendedora podría representar algún peligro pero el que estuviera en un departamento que no era el suyo en un edificio solo para mujeres con una chica que era prácticamente una desconocida que le dio alojamiento y que aparte tenía su novio lo hacía pensar fuertemente en sus decisiones de cómo pasar una noche fuera de casa aunque supongo que esto es mejor que dormir en las calles un suspiro salió del humano ya que aunque por ahora esto era una distracción bastante agradecida no podía evitar pensar que solo estaba aplazando lo inevitable con cuestiones tontas como evitar volver a su departamento claro el que se enredara con los asuntos de una loca parasaurio roja con posibles conexiones a una mafia era suficiente excusa para muchos para evitar centrarse en sus propios problemas para Anon fue completamente diferente en cada momento las cosas extrañas solo se amontonaban más y más en su vida desviándolo de las cosas importantes lo cual ahora no era precisamente pensar en funk era el pensar en que debía ser una vez que saliera de ese lugar no precisamente después de salir del apartamento de Tracy sino del propio skin row aún le quedaban una temporada para que la renta de su propio departamento venciera de ahí estaría en un mundo desconocido a su propia suerte era como si el tiempo límite de lo que fue un sueño hermoso estuviera de nuevo a terminar aunque nunca lo admitiría abiertamente iba a extrañar a todos ese último semestre fue algo más que una experiencia fue como reencontrarse a sí mismo vivir vivir cosas que nunca pensó tener como un otaku de closet conocer personas odiar personas reír llorar sufrir amar fue algo real no algo que pudiera experimentar en sus animes o a través de una fría pantalla ahora todo se había terminado tendría que entrar a la adultez valerse por sí mismo ser independiente hacerlo solo tal vez sea mejor así Anon se dijo a sí mismo aunque por ahora parecía estar encontrándose con algunas personas que conoció en el camino así como nuevas como esta chica Tracy y mía pero él sabía que no podía ser así para siempre por ahora podría estar en contacto con Reed Estela posiblemente Rosa en algún momento incluso esa loca parasaurio no sería fácil de apartar pero tarde o temprano todos tomarían su camino seguirían las rutas que los ha llevado sus propias decisiones algunos se marcharían a la universidad otros a rumbos desconocidos él mismo no tenía idea si fuera aceptado en el ejército si volvería algún día a volcadera de hecho y si no fuera aceptado dejar todo esto atrás esta ciudad como un vago recuerdo de un sueño hermoso que nunca más volverá a suceder eso le dolía bastante incluso más que lo que pasó con Fang diablo Sanon deja de pensar de esa manera y compórtate como un hombre ya no eres un ningún niño el chico pensó de manera deprimente solo para ver que no se había movido de su lugar por varios minutos quedándose como idiota en medio de la sala de estar aún no había rastros de Tracy pero no es como se importara por ahora seguramente ella tenía algunos asuntos que arreglar después de un agotador día de trabajo Anon dio unos pasos para dirigirse a un sofá cercano al acercarse se dejó caer en el mueble la suavidad fue un alivio para su adolorido cuerpo que se quejaba por haber arrastrado el carrito de la vendedora por casi media ciudad poniéndote cómodo la voz repentina de la vendedora se hizo escuchar a lo cual Anon volteó solo para mirar sorprendido a la chica delante suyo que pasa chico las palabras se entorpecieron un poco en la boca de Anon ya que no esperaba que Tracy regresara con un cambio de atuendo de ropa ahora la vendedora llevaba un short de licra bastante ajustado que llegaban hasta apenas arriba de sus muslos dejando expuestas sus piernas tonificadas por las largas jornadas de empujar su carrito de hot dogs también tenía una playera blanca corta sin mangas que se ajustaba a su cuerpo debajo llevaba un sujetador deportivo debajo de la prenda que se marcaba por el tono oscuro de esta y aunque Tracy tenía un cuerpo bastante atractivo también no podía apartar la mirada de sus bien marcados brazos forjados por hartas horas de trabajo no tan impresionantes como serían los brazos de Rosa pero sin duda habría algo de justa competencia en un juego de pulsos pero lo que llamó más la atención del humano era que por primera vez la estaba viendo sin ese tonto gorro de chef ahora mostraba una corta pero bien cuidada cabellera de tono castaño cosa que combinaba con su tono de piel amarillo y le daba un aspecto totalmente diferente a la chica haciéndola incluso más atractiva de lo que parecía inicialmente nada solo solo es que chico no me digas que esta es la primera vez que pasas la noche en la casa de una amiga ¿amiga? claro Anon así me es más fácil pensar en tu mirada como un cumplido y no imaginar que me estás viendo con pensamientos raros por usar esto ¿acaso no crees que no lo había notado? la vendedora dijo con cierto tono de picardía luego solo alcanzó a soltar una risa cuando el rostro de Anon se volvió rojo de vergüenza jeje yo no pensaba eso de verdad que lástima hubiera sido lindo de tu parte el tono coqueto no se hizo esperar aunque era una broma inocente por parte de Tracy para Anon era como ser golpeado por una tonelada de ladrillos ya que su falta de experiencia con este tipo de chicas siempre lo dejaban con la guardia baja eso sin incluir que no estaba muy cómodo con la visión de la chica delante suyo ya que no esperaba que la vendedora tuviera problemas con andar vestida de esa manera en frente de un desconocido niño solo era una broma no te lo tomes tan en serio solo relájate que caro relajarme rayos debo de dejar de ponerme nervioso con las mujeres hermosas aunque en ese momento no pudo ser notado Tracy se vio abrumada por un fuerte sonrojo cosa que se disipó casi al instante la vendedora aún se estaba acostumbrando a que este chico soltara entre murmullos sus propios pensamientos y ella ya lo había molestado mucho para lo que era un día difícil en la vida de Anon por ahora aceptaría ese cumplido ya que al menos parecía ser sincero en sus pensamientos Anon perdona que no te ofrezca algo cómodo para cambiarte solo ropa de mujer disponible realmente no esperaba que un chico se quedara aquí el día de hoy está bien yo tampoco esperaba esto bueno ¿qué tal si te preparo algo de comer? no tienes que hacerlo si no quieres Tracy con dejar quedarme aquí es más que suficiente tonterías chico también me muero de hambre así que ¿por qué no descansas un poco en lo que voy a la cocina? es lo menos que puedo hacer por ayudarme a empujar mi carrito todo el camino con eso la dinosaurio de tono amarillo dejó la sala de estar y se encaminó a la cocina que estaba un par de metros más adelante Anon solo por su parte podía ver como Tracy tomaba las bolsas que trajo consigo y comenzó a preparar lo que sea que tuviera en mente para la cena probablemente un hot dog en el mejor de los casos viendo que la chica había empezado a entonar una canción supuso que estaría demasiado concentrada en lo suyo con eso Anon se tomó unos segundos para tener unos momentos para no pensar en nada más que el alivio de estar bajo un techo esa noche lo cual no duraría mucho ya que al instante sintió su celular vibrar intensamente en uno de sus bolsillos Oh Jesus Raptor dame un respiro por favor no ha pasado ni un día y ya me está jodiendo de nuevo la mirada de cansancio del calvo se posó en el teléfono un seño fruncido se generó en su rostro al ver que había bastantes mensajes de una sola persona todos ellos de cierta parasaurio que había conocido esa misma mañana algunos con un simple hey y otros con más te vale tomar la llamada jodido idiota de eso ya había pasado varias horas indicando que la chica intentó comunicarse en varias ocasiones lo cual él no se dio cuenta por andar arrastrando un carrito de hot dogs por casi media ciudad ahora que quiere esta loca supongo que cualquier cosa puede esperar hasta mañana momentos después el teléfono empezó a sonar con más insistencia lo cual simplemente dejó al humano con la sensación de que el día no podía terminar de manera sencilla para él por algunos momentos le pasó la idea de simplemente ignorar el llamado de Mia pero no tenía caso al saber que solo se metería en problemas por hacer eso al menos espero que sea importante momento esa es una videollamada antes que pudiera pensar mejor sus acciones el dedo de Anon aceptó la llamada entrante por error al momento se pudo ver el rostro de Mia en la pantalla el cual como era de esperarse no parecía nada contenta en esos momentos ella se mostraba sentada en alguna silla tipo resort rodeada de muebles bastante elegantes y finos lo limitado de la visión hacia ver que donde quiera que estuviera ella sin duda era un sitio bastante costoso lo que era extraño era que la cámara de la chica parecía estar moviéndose de una forma extraña casi como si estuviera meciéndose de alguna manera de igual forma un ruido parecido a las olas del océano se dejaba filtrar por el altavoz del dispositivo vaya hasta que el idiota se digna contestar mi llamada ahora que quieres Mia no pensé que me llamarías tan pronto casi al momento pudo ver como el gesto del aparasaurio se torció en una mueca de desprecio lo cual no era sorprendente de una persona como ella era como si Mia estuviera molesta que no fuera tomada en cuenta aunque a estas alturas podía esperarse cualquier cosa de la irritante dinosaurio yo tampoco pensaba tener que hacer esto tan pronto entonces supongo que no es una llamada casual o algo así por supuesto que no ya quisieras que yo gastara mi valioso tiempo hablando contigo a pesar de que el humano ya se esperaba este tipo de respuestas por parte de la chica no podía evitar sentirse un poco irritado por la falta de tacto del adolescente roja entonces solo me llamaste para joderme o algo así esa no es mala idea pero pensaba hacerlo en otro momento ya que hoy estabas suficientemente jodido con no regresar a tu departamento pero me sorprende me sorprendes ya que pensé que al menos estarías en las calles en estos momentos tuve algo de suerte me estoy quedando en casa de de una amiga al decir esas palabras la ceja de mía se levantó levemente luego un gesto de malicia cruzó por su rostro el cual no pasó inadvertido por el humano con que una amiga ¿eh? ¿acaso no ha pasado un día que nos dejamos de ver y ya estás empezando a engañar a tu novia ¿novia? oh dios ¿sigues con eso? claro eso es totalmente culpa tuya ¿mi culpa? solo dijiste que yo era tu novio por tener una excusa con ese sujeto que fue secuestrado ¿ya puedes parar con eso? sí que sabes llevar una conversación con una chica Anon solo pudo girar los ojos con fastidio ante la actitud de mía aunque el calvo ya estaba tanto física como mentalmente agotado el hablar con esta mujer encendía un interruptor en su cabeza que decía peligro peligro eso no era precisamente una un agradable pensamiento no cuando era una jodida menor de edad que insistía que eran novios y definitivamente no iba a bajar la guardia ni un segundo había pasado el peor momento de su vida solo por subir cosas al internet definitivamente que se malinterpretaran las cosas con mía era casi una sentencia de muerte Anon se dignó a volver a mirar a la pantalla solo para ver a una adolescente bastante malhumorada no pensaba que esta chica estuviera molesta con ese comentario pero también se preguntó si en algún momento no estaría enfadada sin motivo pero lastimosamente no puedo oh vamos esto es para molestarme verdad créeme yo soy la primera que desearía terminar con esto pero como te dije antes es tu culpa ok parece que no vas a desistir con esto dime por qué es mi culpa el humano debió saber que esto es lo que quería la parasaurio ya que una sonrisa bastante petulante salió de la chica al saber que al final tuvo razón bueno no tendría que insistir con el tema del novio si el señor boca floja no hablara sin pensar qué rayos te refieres me refiero a que si no dijeras cada jodida palabra de lo que piensas mi padre no pensaría que tú y yo somos pareja sí calvito como lo escuchaste mi padre estaba sentado justo detrás de nosotros y en cuanto tú mencionaste el tema del noviazgo pues decidió darnos algo de privacidad y no escuchó nada después de ello un escalofrío cruzó por su espalda al ver el rostro de la alegre mía definitivamente Anon ya evitaría pensar si esta chica tenía más emociones que el enfado probablemente ese era su estado más tranquilo de todos modos pero los pensamientos de ser metido a la fuerza una bolsa de lona y llevado a una cajuela de una automóvil era algo que no quería en su vida mi padre siempre ha sido alguien que es difícil hacer cambiarlo de opinión en cuanto escuchó que su hija pequeña tenía novio digamos que no lo tomó como yo esperaba debo preocuparme a lo mejor escapar a las montañas no seas exagerado sé cuánto a los de tu especial les encantan los bosques pero él te encontraría sin mucho esfuerzo estarás bien papá realmente está emocionado que yo esté saliendo con alguien más aunque tenga interés en los chicos en realidad aunque el calvo sabía que debía estar enojado por el insulto racial y preocupado de estar en la mira de un posible líder de la mafia local pero no pudo evitar levantar una ceja al respecto cosa que fue notada por la parasaurio roja que solo se vio molesta al notar la sonrisa burlona del humano no me digas que tu padre pensaba que eras lesbia si te atreves a terminar esa jodida frase estás muerto ok qué delicada jódete puto calvo el punto es que no logré hacerlo cambiar de opinión incluso le dije que eras mayor lo cual no funcionó para nada y hasta que pueda buscar la manera de convencerlo de lo contrario tendrás que seguir aparentando que eres mi novio anón no no pudo evitar soltar un suspiro ya que era lo que menos deseaba al menos podría decirse que mía aseguró que no había de qué preocuparse ya que en esos momentos él podría jurar que si fuera lo contrario posiblemente estaría en la cajuela de un automóvil en dirección a esos aplanadores gigantes de coches supongo que no tiene caso preguntar por qué no simplemente decirle la verdad aparte de calvo sordo eso fue exactamente lo que hice así que vete a la mierda tú y esos malditos murmullos tuyos ok lo siento eso es algo que no puedo controlar se nota voy a ir al jodido punto papá quiere conocerte invitarte una cena con la familia aunque se esperaría que el chico se alarmara por esas palabras no hubo una reacción más que la resignación ya que la vida siempre encontraba la manera de joderlo la parasaurio solo alzó una ceja ya que pensaría que el humano armaría un alboroto por eso ya no estoy sorprendido por esto y cuando será esto mañana la siguiente semana vaya pensé que olvidarías que esto es una plática por video llamada y escaparías del lugar al menos escogí a alguien con algo de bolas para esto no tendrá que esperar por un tiempo mi familia decidió tomar unas vacaciones improvisadas el crucero tarda un tiempo en volver crucero con razón me preguntaba por qué se escuchaba el sonido de las olas del mar esper espera acabo de verte hace unas cuantas horas como es que estás ya en un crucero tengo que explicar toda mi jodida vida si calvito mi papá planeó unas vacaciones repentinas ya sabes esos lugares de mierda donde los snob se reúnen para pasar su tiempo libre en el mar abierto por eso era la jodida insistencia de llamarte ya que las señales estarán escasas cuando más se adentren en el mar y ¿podrías quitar esa sonrisa de idiota que tienes? la chica gritó con furia ya que le molestaba ver esa cara de completa felicidad del humano al enterarse que ella no estaría en tierra firme por un tiempo para Anon esto era una montaña rusa de emociones ya que en un inicio pensó que la familia de Mia tuvo que escapar para evitar ser acusados de crueles crímenes el saber que no era eso no era un alivio pero saber que tardarían un lo siento en que nos quedamos cielos si que eres un idiota más te vale no emocionarte por esto aunque no sé cuánto dura esta mierda de vacaciones te estaré llamando cada vez que toquemos puerto así que más te vale no rechazar ninguna llamada de ahora en adelante papá quiere saber que si eres alguien que se preocupa por su novia o solo alguien que se quiere meter en mis pantalones y créeme que es lo único lo último que quieres que suceda gracias por la advertencia algo más nada da igual lo que hagas estoy seguro que mi mamá y hermana van a odiarte por ser pobre pero con que convenzas a papá es más que suficiente a le importa poco de donde vengas solo compórtate como un novio normal lo haría dime que si sabes cómo hacer mínimamente eso y que no eres un perdedor que nunca ha salido con nadie supongo que es justo no negaré ser pobre ya viste donde vivo también intentaré convencer a tu padre con eso no te preocupes ya he tenido novia en algún momento ok al comportarás como un idiota eso es bueno yo buscaré la forma de romper contigo más tarde en fin creo que es todo de verdad pensé que te quedarías a fastidarme toda la noche no me molestaría de ser sincero vaya te lo estás tomando muy en serio no me he ido y ya me extrañas si que eres un novio dulce seguro que subestime tus habilidades sigue con esos tontos actos y convences a mi papá tal vez considere darte una satisfactoria recompensa la rubia dijo con un tono bastante íntimo bastante íntimo recompensa recompensa algo que no sería común ver en alguien como mía y aunque el calvo sabía que solo era para molestarlo no pudo evitar sentir que en algún lugar alguien estaba espiando su conversación seguramente alguien del nivel gubernamental que estaba esperando su respuesta solo para entrar con fuerzas armadas SWAT al departamento de Tracy para llevar la prisión F F fue peor cielos no sé si es un intento de coqueteo o solo ya su actitud ya quisieras eso calvito lamento decepcionarte pero si soy sincera creo que nadie se fijaría en un idiota como tú tu anterior pareja debió estar desesperada para caer por alguien que puede reflejar la luz solar con su cabeza así que no fue un coqueteo no sé hacer esas miradas no sé hacer esas mierdas pero puedo hacerte enojar es lo mismo ambos llamarán tu atención ambos harán que tus mejillas tengan ese lindo color rojo como el que tienes ahora y ambos te harán fijarte solo en mí el humano se tomó unos segundos antes de contestar si bien era cierto que su rostro estaba rojo de ira por escuchar las palabras de la parasaurio había algo de verdad en hecho ya que estaba consciente que su relación con fang fue por mera suerte en realidad ella debía estar desesperada si lo vio a él como un prospecto para novio pero no iba a aceptar esa realidad y menos en frente de mí todas las parasaurio son así de molestas y por amor a jizu raptor detén esos malditos murmullos tuyos no quiero que se te escape nada enfrente de papá y menos que hables de otras parasaurio voy a pensar que quieres ponerme celosa jódete mía lo mismo digo jódete anon los dos terminaron esa frase mostrándose el dedo en medio y aunque no se podía apreciar bien ambos tenían una sonrisa en sus rostros no había motivo por el cual sonreír pero alguna manera de insultarse de esa manera hacía que existiera cierta confianza compartida confianza de por algunos momentos pueden ser ellos mismos enfrente de otra persona ok calvito me largo antes de que pudiera contestar algo la chica apagó la llamada lo cual dejó el calvo con un vacío que no pudo explicar ya que el aparasaurio era de verdad irritante grosera y lo estaba usando como un mero juguete para su diversión pero era la primera persona en largo rato aparte de funk que lo trataba de una forma tan honesta y divertida por ser el mismo y parte de rite estela rosa donde que tenía que guardar algo de decencia en su forma de actuar era un cambio agradable el ser un imbécil con alguien que apenas conoce si esa persona no tenga problemas con ello después de todo mía era peor persona de lo que desearía llegar a ser ok supongo que solo le enviaré un mensaje tomándose unos segundos escribió unas simples palabras de vuelta luego hizo un gesto de inseguridad al mensaje que le iba a mandar a mía pero recordando que le daba igual la opinión de esa chica terminó enviando el mensaje de todos modos diviértete en tus vacaciones seguro que llamarás mucho la atención de esos jodidos snuff espero salgas viva de eso una respuesta no tardó en mensaje gracias calvito también intenta sobrevivir hasta que yo vuelva ano no pudo evitar levantar una ceja era seguro que no podía comprender a esta parasaurio y no tenía ninguna intención de hacer eso pero que estuviera metida en mentido en tal situación le dejaba pocas opciones así que comprender los cambios de humor de esta mujer era un misterio total oye Anon quien era esa chica pensé que dijiste que habías terminado con tu novia la voz de Tracy se hizo presente lo cual sorprendió un poco al humano ya que no se había dado cuenta de que de verdad estuvo muy adentrado en su plática con Mia solo atinó a negar un poco al verse sumido en esos mal entendidos nuevamente ella no es mi novia solo es una chica loca y agresiva con la que me metí en una situación muy extraña en serio parecían llevarse realmente bien he conocido a muchas parejas que actúan de la misma forma siempre a base de insultos y enfados pero que al final se quieren mucho y es su forma de expresarse no Tracy definitivamente no es así me alegro Anon ella es muy bonita pero parecía un poco joven para ti el chico solo alzó una ceja ya que la vendedora parecía estar consciente de que el aparasaurio no era precisamente alguien de su edad a pesar de su ruda apariencia esos pensamientos se disolvieron en el aire cuando un olor llegó a su nariz con una mirada más atenta pudo ver que Tracy traía consigo dos platos de comida genial más hot dogs sé que te prometí que no te daría de comer esto pero realmente no puedo constear otra cosa pero a cambio te preparé mi especialidad aunque Anon de verdad no deseaba algo parecido a la comida callejera no pudo evitar que ella había cocinado chili hot dogs que consistían en salchichas envueltas en tocino cubiertas con una mezcla especial de chile picante y queso derretido todo servido sobre panecillos tostados ligeramente no me gusta presumir pero sé que esto te dejará sin palabras ok Tracy la verdad es que me muero de hambre y esto se ve realmente bien no sé cómo agradecerte por todo lo que estás haciendo por mí oh Anon por ahora olvida esos detalles mejor come antes de que se enfríe con eso la vendedora pasó el plato con dos perritos calientes el cual el chico aceptó al sentir su estómago gruñer con fuerza Tracy Tracy solo pudo soltar una leve risa por ello momentos después tomó asiento en el sofá muy cerca de Anon sin importar que estuviera invadiendo su espacio personal el humano solo pudo alzar una ceja ante ello dime Anon eres demasiado joven para una de estas el chico solo pudo ver como Tracy daba una sonrisa pícara de complicidad así mismo había levantado un six pack de cervezas Anon tragó un gran sorbo de saliva ya que no esperaba en ningún escenario que la vendedora le ofreciera tal cosa yo no tengo edad para beber Tracy apenas acabo de terminar la preparatoria recién graduado entonces vaya tiempo debió ser una gran experiencia para ti yo en esos días era el alma de la fiesta ¿se divirtieron haciéndole bromas a la mascota de la escuela? ¿molestar a sus profesores? incluso en mis tiempos le pusimos el ponche al ponche alcohol para animar la fiesta no me digas que no hicieron nada de eso no simplemente fue una graduación graduación inolvidable yo iba con mi novia y ella tocó en el escenario y dio su alma en ello parecía feliz yo era feliz todo todo era perfecto y luego algo pasó el silencio se apoderó del momento el rostro de Anon se puso sombrío incluso podía jurar que perdió el apetito en ese momento para la dinosaurio que había visto todo tipo de expresiones en su labor de vender hot dogs a personas en la calle conocía bien esas miradas de algunas personas que habían tenido situaciones complicadas con sus parejas chico no me digas que se separaron por una tontería ya quisiera que fuera así simplemente después de ese día ella cambió casi no la reconocí después de la fiesta de graduación luego ya se fue no me contesté a las llamadas o mensajes ahora tiene incluso mi número bloqueado creo que puede interpretarse como que rompió conmigo lamento escuchar eso Anon no tienes que continuar si no quieres debe traerte malos recuerdos no de hecho siento que este fue el mejor semestre de mi vida aunque me siento triste por como terminó todo creo que fue una experiencia maravillosa yo amo a Fang no me arrepiento lo más mínimo en como lleve las cosas con ella di lo mejor de mi mismo para ayudarla y comprenderla y aunque ella no me dijera los motivos por lo que estaba a punto de hacer eso no quita que es la persona más importante en mi vida incluso si ahora ya no quiere verme al terminar de hablar Anon sintió como un peso se liberaba de su cuerpo no sabía el motivo por el cual le había confesado eso a Tracy tal vez fue porque ya no quería retener ese sentimiento dentro de sí mismo solo se aseguró de guardar los detalles más peligrosos de los motivos de la partida de Fang wow Anon eso es muy maduro de tu parte siendo sincera es la primera vez que escucho a alguien con el corazón roto hablar de manera tan bonita de su expareja y créeme que veo mucho estas cosas en mi negocio yo maduro siento que realmente soy un asco no puedo manejar bien las cosas y regresando a ser un fracasado solo mírame si no fuera por tu ayuda seguramente estaría muriéndome de frío y hambre en el parque de la ciudad me parece que estás exagerando de verdad apenas he pasado poco más de un mes y de que dejé el instituto y no sé qué hacer con mi vida se supone que debo empezar a comportarme como un adulto comenzar a pensar en qué hacer antes de que se agote el tiempo en el alquiler pero sigo con estas mierdas de seguir comportándome como un idiota comportarte como un adulto y cómo sería eso bueno rayos no sé simplemente creo que sería ser una buena persona que se preocupa más por las cosas importantes no por estas pequeñeces de que pasan en mi vida a lo mejor centrarme en lo que debo hacer en el futuro dejar de lado esos pensamientos de adolescente y amores perdidos conseguir un trabajo y un lugar donde dormir en la noche para no dormir en las calles anón aunque hay algo de razón en tus palabras no todo es así en la vida real a qué te refieres Tracy yo por donde lo veo es el único camino que toman todos digo no puedo ir a la universidad y no sé si el ejército sigue siendo una opción pero tampoco quiero terminar en las calles o ser un por diosero creo que comprendo chico escucha hay un momento para crecer buscar tu propio lugar donde vivir y definirte en qué persona te convertirás eso es inevitable pero por la forma en que lo dices es como si ya hubieras aceptado una vida miserable para el futuro anón es noble que pienses en la manera que en la manera de manejar las cosas como un adulto pero realmente no deberías tener prisa por crecer mira no muchos lo dicen pero a veces los niños tratan de ir al futuro y ser adultos pero los adultos tratamos de volver al pasado y volver a ser niños no sé si me expliqué correctamente Tracy quedó quieta un momento para ver la reacción del humano pero este aún estaba confundido con el punto al que ella quería llegar a lo que no molestó en lo más mínimo a la vendedora a veces algunas personas tienen este tipo de dudas y ella no dudaba en dar algunos consejos para hacerlo sentir mejor mírame como ejemplo ya soy una adulta pero no me siento como una ya tengo edad suficiente para beber alcohol tengo una identificación que avala que pueda comprar a ir a ciertos sitios pero ese pedazo de plástico solo asegura que soy lo suficientemente grande para ser responsable de mis propios actos mis padres me llaman diciendo ya eres una adulta tienes que terminar tu carrera y conseguir un trabajo de verdad pero sigo viviendo de mis sueños de vender hot dogs y ahora estoy en la casa de una amiga que se ofreció a dejarme vivir aquí un tiempo limitado sin más prospecto que esperará que las cosas mejoren a futuro aún veo las cosas que me gustaban cuando andaba en el instituto veo caricaturas y soy bastante irresponsable para ser una adulta me sigue disgustando levantarme temprano no me gusta que me digan qué hacer y definitivamente no me gusta que mi novio se vaya con mi compañera de cuarto de vacaciones y tener que fingir que estoy bien con eso porque no tengo otro lugar a donde ir Anon miró sorprendido a Tracy ya que ella parecía que no fuera la clase de persona que suelta cosas íntimas de su vida a la ligera pero supuso que la chica también la estaba pasando difícil después de todo el director Spears ya le había dicho en alguna ocasión que cada uno está luchando sus propios batallas era tonto era tonto pensar que Tracy sería la excepción y su vida no era tan jodida lo siento Tracy yo no sé qué decir no te preocupes niño ese es el punto que quiero llegar no importa cuando crezcas al final vas a seguir cometiendo errores y cuando creas que los has superado vas a caer de nuevo en ellos al final ya es tu elección decidir cómo pasar tu vida si quieres sentirte como esa clase de adulto responsable que tanto nos dicen que debemos ser ser un adulto de mierda o simplemente ser tú mismo Anon madurar y ser un adulto no tiene que significar amargarse la vida implica aprender de tus errores y tomar el control de tu propia vida mejorar como persona y hacer frente a los problemas sin fingir que no están ahí así como aceptar tus fallos en la vida pero más importante aceptar tus virtudes una sonrisa triste salió del rostro de la vendedora de hot dogs lo cual hizo comprender a Anon que de alguna manera estaba hablando por ella misma pero esas palabras hicieron que la perspectiva del humano fuera de fuera otros rumbos y eso era lo que necesitaba en esos momentos nadie nadie en la vida del calvo se detuvo a decirle qué es lo que significaba crecer menos sus indiferentes padres Spears le había dado una buena idea de lo que tenía que hacer para superarse como persona y crecer en el proceso pero nada de lo que significaba ser un adulto o cómo afrontar la vida lo siento chico te quería dar un consejo pero terminé perdiéndome en mis propios problemas mejor vamos a comer estos hot dogs antes de que se enfríen claro Tracy gracias por tu consejo no sabes cómo voy a pensar en lo que me dijiste ambos asintieron antes de comenzar a devorar sus propios hot dogs el hambre parecía haber regresado e ignoraron por un momento los problemas que afectaban en la vida de ambos solo era un momento en lo que dos desconocidos comparten una buena comida sin esperarlo el sonido de una lata de cerveza abriéndose se escuchó en el lugar lo que hizo que la mirada sorprendida de Tracy volteara a mirar a Anon con sorpresa Anon era broma lo de la cerveza si quieres tengo jugo en la nevera está bien no creo que una cerveza haga daño siempre he tenido curiosidad por probar una de estas cosas al momento el chico dio un profundo sorbo a la bebida casi al instante que sus labios tocaron la lata fría sintió el líquido tocar su lengua y posteriormente deslizarse sobre su garganta el amargor robusto inundó su boca lo cual le hizo fruncir el ceño pronto esa primera sensación de amargura fue mezclándose con el sabor de los hot dogs que preparó Tracy y la frescura de la bebida dándole una nueva y maravillosa sensación de armonía entre grasoso alimento y la efervescencia de la cerveza que limpiaba su paladar y ¿qué tal te supo? amargo pero creo que queda bastante bien con tus hot dogs esa es la actitud casi al mismo tiempo la chica tomó su propia lata de cerveza y la abrió sin demora pero a diferencia de Anon que dio un ligero sorbo Tracy inclinó toda la lata y casi acabó con el líquido de una sentada wow no sabía que pudieras hacer eso con el tiempo aprendes muchas cosas de ti misma que nunca pensaste hacer solo date el tiempo de experimentar correctamente esas nuevas experiencias Anon experimentar nuevas cosas creo que definitivamente puedo hacer eso al menos voy por buen camino digo estoy tomando mi primera cerveza al lado de una hermosa chica y no en la soledad de mi departamento por puro despecho debe contar como algo verdad aunque esos pensamientos estaban destinados a quedarse en la mente de Anon fueron escuchadas por la vendedora de hot dogs la cual solo atinó a darle una sonrisa y guiño coqueto ya que de verdad estaba empezándole a gustar que este chico le dijera chica hermosa de manera tan casual yo hablo en voz alta ¿verdad? lo has hecho desde que te encontré en el parque pero no hay problema me gusta de verdad que hagas eso Anon al menos sé que eres una persona honesta si al menos eres la única que no le molestan mis murmullos ¿por qué deberían molestarme? después de todo te la has estado pasando llamándome chica linda cl-c-claro no es que nada de eso fuera mentira niño si no te conociera diría que estás intentando coquetear conmigo bueno no nos conocemos realmente ambos compartieron una suave risa aunque por parte de Anon era más un grito ahogado ya que de ninguna manera esa era su intención el continuar con los juegos de Tracy solo bromeo Anon hey ¿quieres ver algo mientras comemos? aún tengo unos días con la cuenta de Netflix sin esperar respuesta la chica tomó su propio celular y se acercó más donde estaba Anon el humano no pudo protestar cuando ella puso un documental sobre la historia de los hot dogs tampoco pudo protestar cuando ella recargó su cabeza en su hombro para mayor comodidad ni mucho menos cuando ambos quedaron rendidos por el cansancio pronto la noche cayó dejando un día difícil atrás y tal vez mostrando un nuevo futuro más brillante en el horizonte de alguien que no sabe dónde guiar su camino y es así como termina el final de una ruta improbable al menos en el capítulo 5 ¿les gustó? ¿les gustó? ¿les gustó? cuando rean ¿sá? con su madre ¿les gustó? ¿sí les gustó? espero les gustó espero les gustó pronto en YouTube ¿sí les gustó? ¡Gracias!